Bienvenidos a titulares de noticias aquí en YAP TV hoy lunes 5 de mayo. Desde hoy ciudadanos de 55 a 49 años podrán acudir a los puntos de vacunación. Hoy quienes tengan 55, mañana 54 y así sucesivamente hasta el domingo. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicita a la Asamblea Nacional interpretar ley para definir y solucionar la situación de la Contraloría. Jorge Yunda, alcalde de Quito, tiene hasta el martes para pedir al Tribunal Contencioso Electoral que amplíe o aclare su fallo. En Miami derriban lo que quedaba en pie del edificio caído de Surzai. Mucha atención, el fútbol en el país se reanuda con el clásico del astillero. Carnet de vacunación anticovid-19 deberá tener como mínimo 14 días de segunda dosis para ingresar al Ecuador. Empresas siguen usando datos personales de ciudadanos sin su consentimiento, pese a nueva ley. En la Universidad de Guayaquil, su rector ya cumple 100 primeros días con obras que están en ejecución. El Papa Francisco ha sido operado con éxito de una estenosis diverticular en el colon en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, hasta donde llegó a las 13 horas de ayer. Y en los Estados Unidos, un presidente Joe Biden que ayer en su discurso por las fiestas patrias habló sobre las preocupaciones por la variante Delta. Mucha atención del COVID-19 que en Latinoamérica sigue con mucho furor, lamentablemente. Comparta siempre nuestras transmisiones. Somos JAP TV. Hemos llegado a ustedes gracias al entero auspicio de JAP Inmobiliarios S. Fundación Internacional Doctor Arturo Espín Ordóñez, aprende inglés junto a nosotros. Y psicólogo Walter Chamba, para sus consultas, contáctenle al WhatsApp 0994-2389-52. Comparta esta transmisión. ¡Feliz semana!